Va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acabe con todos esos privilegios. ¿Estaría pendiente la reforma electoral, presidente? Sí, para que les vengan. Hace falta una reforma constitucional. Por eso hay que votar, no solo por el candidato a la presidencia, hay que votar también por los legisladores. Hace falta tener mayoría calificada para reformar la constitución. Entonces sí, se pueden llevar a cabo todas las reformas que aún faltan. Ya avanzamos.